Fueron grandes padres, son todavía. Bueno, papá tuvo una lección de vida además, ¿no? Que la aprendimos todos. Sí. Bueno, contémosle un poco al público. Bueno, fue un momento complicado después de la crisis que tuvimos en el país. Era el 2001, creo. Y en el 2002 él tuvo un accidente cerebrovascular. Estuvo 45 días en coma. Fue un momento muy duro para la familia. La casa estaba destrozada. Tenía una oscuridad increíble, una frialdad. Era terrible. Esos días fueron tremendos. Yo había quedado en cabaret y también por la crisis no se había podido hacer. Así que había vuelto a ser violista sobre el tejado con elenco y estaba haciendo mi bello dragón con Pinti. Y papá cuando salió del coma estaba muy... No sabíamos cómo iba a quedar. No sabía si iba a caminar, hablar no habla. No, obviamente no puede escribir con la mano derecha, pero él ahora ejercita su mano izquierda. Teníamos mucho miedo. Mamá tenía mucho miedo porque lo iba a tener que cuidar. No sabía. No podía comer. Claro. Tenía una sonda en el estómago. Pero él pasó un mes en un geriátrico, que era para aprender a rehabilitarse, recuperarse, para caminar. Y después cuando pasó a casa hizo un clic y empezó a recordar y empezó a caminar. A caminar, obviamente, siempre ejercitándose. Venía a la fonaudióloga, le enseñaban a comer. Y fue un ejemplo maravilloso para nosotros porque él solo también muchas veces ejercitaba solo, leía el diario. Nunca dejamos de comprarle el diario. Por más que no sabíamos qué era lo que entendía, como él leía el diario todos los días, nosotros le pusimos el diario todos los días ahí, su mate. ¿Y ahora cómo está? Y creo que con el amor de todos está muy bien. Camina, viene al teatro, fue a Londres con mi mamá, me vinieron a ver, me voy a París. Dicen que se asustó un día que estaba su madre y le dijeron, ¿en qué está trabajando la nena? En cabaret. Y la gente dijo, ¿cómo en un cabaret? No, y era que era la obra. No, igual hay una frase de su papá interesante también, creo que la que usted se enteró muy tarde, justamente se la contaron los compañeros de trabajo de él porque ella estaba, bueno, triunfando, digamos, que un día había ido muy preocupado a verlos y a comentarles que estaba realmente, bueno, más preocupado porque su hija más chica quería ser actriz, pero que sin embargo nunca se lo dijo a usted, con lo cual le permitió hacer, sí, su carrera y seguir lo que era su vocación, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy apoyado por ellos, muy apoyada y siempre mi madre, siempre queriendo que yo estudiara todo tipo de danza, me acuerdo que había, estaba Marcela Ávila dando clases en Barracas, en el Club Santa Lucía, no sé si vos lo reconoces, y ahí ella fue a averiguar, y yo quería hacer danzas clásicas, pero esta profesora daba todo, español, clásico, tap, y ella me dijo, todo, todo, anotate en todo. Bueno, vale. De todas maneras, a mí me parece que un gran personaje en su vida es su abuela. También, mi abuela. Empezando por el hecho de que su padre, o sea, su bisabuelo, perdió un título de conde, que en una mesa de póker, ¿cómo fue eso? Sí, jugaba, era jugador. O sea, que la nobleza se fue. Y la nobleza se fue jugando, y ella era muy chiquita, y sufrió mucha pobreza, y sufrió la Primera Guerra, y después en el 25 se casó, y vino sola, de esa familia, sola, con el marido, y la familia del marido, a Buenos Aires. Y vivieron desde el 30, creo, en la casa que vivió mi mamá, y que nació mi mamá ahí, donde viví yo. Y que vos viviste hasta los 30 también. Una abuela con una veta artística muy desarrollada, ¿no? Una abuela hermosa, porque ella cantaba, bueno, nunca había sido artista, pero ella cantaba, nos contaba anécdotas, hablaba en italiano, nos cantaba en italiano, nos hacía versos en italiano. ¿Les hacía hacer el mapa de Italia con la polenta? Sí, tiraba la polenta en la tabla. Nos juntaba toda la familia, y ella dice que así era, cuando eran chicos, que tiraba la polenta en la tabla con calamares, y entonces todos teníamos que hacer primero surcos, para que el calamar y los juguitos fueran por el medio, y después íbamos comiendo alrededor y formando la bota. Elena, con una familia que estuvo y sigue teniendo tanto peso en su vida, porque creo que usted cuando se fue de la casa de sus padres, igual se mudó a cuatro cuadras, o sea que seguía bastante... Con el cordón. Bastante, sí, sí, sí. ¿Qué fue lo más difícil de esta ida a Londres, solo aunque se fue con una pareja en ese momento, creo, pero de todas maneras, lejos de todo este afecto familiar que es tan fuerte y tan contenedor? Yo igual siempre fui muy independiente, aunque vivía con ellos, vivía con ellos porque no me daban problemas. Dice que siempre uno se quiere huir de la casa de los padres, pero como ellos eran divinos y siempre me sentí muy bien, por eso no huía. Y con la idea de mi padre que me decía, no alquiles, ahorrá y comprá, porque alquilar es tirar la plata, entonces yo decía, bueno, mientras vos me aceptes acá. Y cantabas por los pasillos y por el patio, canciones como esta, por ejemplo, con la que nos vamos a la casa. Claro, una canción. Del disco nuevo. Aquí lo tenemos, y ahora se mostramos. Al otro lado del río. Un tema de Jorge de Bexler. Bueno. Creo que he visto una luz al otro lado del río.